Los Tigres se quedaron con el Clásico Regio al vencer 2-0 al Monterrey en la jornada 12 del torneo Apertura 2019 en el BBVA. El partido arrancó con mucha intensidad, apenas al minuto 8 André Pierre Gignac sacó una media vuelta que exigió a Barovero, pero tras eso hubo realmente poco que contar, el choque se mantenía muy tenso, incluso la afición abucheaba, al descanso teníamos un muy flojo empate 0-0. Para el segundo tiempo ambos equipos intentaban adelantar un poco más las líneas, había algunos disparos, pero al 69 un mal rechace de Barovero le dejó la pelota a Lucas Celarayan que no perdonó el 0-1, eso obligó a Monterrey a adelantar líneas, pero fueron incapaces de encontrar el empate y todo terminó al 83 en un tiro de esquina donde Gignac apareció de cabeza para el 0-2 definitivo. Con esta victoria los Tigres arribaron a 17 puntos escalando al séptimo puesto y dejando al Monterrey en la posición 10 con 16 unidades. Los rayados visitarán a Querétaro el próximo domingo, mientras que la UAL recibirá a Santos el sábado, ambos por la jornada 13 de la Liga MX.